¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Información destacada que vamos a ampliar en la edición de las 20. Una escuela tomada por padres. Aseguran que la situación de inseguridad en la zona es insostenible. Son papás de alumnos de la Escuela Nueva Barrio San Miguel. Decidieron tomar el establecimiento por los reiterados episodios de robos. La gota que colmó el vaso fue un asalto sufrido por el propio director de la institución. Piden presencia de policías en el local escolar para cuidar a los chicos aunque sea en el horario de ingreso y egreso. Y un fin de semana cargado de espectáculos para todos los gustos. Esta noche la sinfónica de la UNT junto a 160 voces en un programa barroco y clásico. Mañana en el Alberti César Banana Puerredón, el creador de éxitos como Conociéndote y Toda una Noche Contigo, regresa para emocionar a su audiencia. Con esto y mucho más nos vemos a las 20. Muchas gracias, buenas tardes.